¡Suscríbete al canal! lo llevo rapidito si valio si no ricardo tenia un salto despues de la garra de gano del capitán falco tienen un salto no pero para que si hacer dia y saltar es ficticio eso es trampa verga chamo signo 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 bonit ¡Lleva a mí! ¡Lleva a mí! ¡Lleva a mí! ¡Lleva a mí! ¡Ah! ¡Otra vez que acá! ¡Están ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están dando fuerte, me dije! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quítate! 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 ¡Cuidate! 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 Tiene para ganar, nada más maten el Falco ese chiquiter y ya ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Ten que no me mataron! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Se puede preparar! ¡Se puede preparar! ¡Muy bien! Ok ¡Muy bien! ¡Gracias!